Buenas, ok. Por petición rápidamente quería mostrar mi GTA, el cual voy a estar subiendo directamente en este video, tanto en Mega como en Mediafire a su elección. Incluye muchas cosas, como este rápidamente por Cleos, tiene el Sprint Bar, que es la barrita de aquí abajo, que muestra cansancio, el Cleo para recargar. ¿Qué otra cosa tiene así rápidamente? Tiene el Damage Informer para estar viendo el daño que te hacen y el daño que haces. Cabe recalcar que el Damage Informer es solamente Skinshot, por lo tanto, por ejemplo, aquí alme que está quieta, al dispararle, a veces marca, a veces no, a veces suena la campana, a veces no. Y otra cosa, al apuntar, puedo poner cargos directamente con el numerador que está en la parte superior. Eso es otra cosa a recalcar. A ver si marca el daño. Espera, tiene alme, por favor. Ahí marca el daño que me hizo. Y poco más, en realidad. Tiene las NRGs con esta textura. Bueno, sí, soy administrador del servidor, por si tengo esto. Tiene esos sonidos en particular y esas texturas directamente en el suelo. Aparte de extra eso tiene estas unidades que tienen esta textura en particular también. Entre otras cosas el NB, que es un NB de bajos recursos en realidad. Este es el Color Mod, aparte tiene un Color Mod. Dentro del Color Mod tiene esto básico y ya con el NB un poco más de textura. Vegetación, armas azules, creo que ya lo mencioné eso. El terreno tiene vegetación también, creo que lo mencioné. Tiene animaciones, que son las básicas. Las de con Backspace, que es borrar y los números de arriba. O con la C, que es agacharse y unos números igual extras. No siento más animaciones en realidad, pero son algunas. Otra cosa en particular tiene algo que se llama C-Control, o control de... A la hora de manejar, que es manejar, por si no es una tecla, que es la que está a la izquierda del de borrar abajo. Al lado izquierdo del que pone acento en el teclado latinoamericano. Y pues puedes escribir mientras esta madre avanza y no hay ningún tipo de problema. Extra eso también está el de apuntar. Con la tecla de suprimir, con el arma en mano puede apuntar y pues... Puedes escribir lo que sea, de igual forma mientras apunta. Con suprimir una vez más, se omiten. Y poco más. Tiene las zonas, que te marca aquí abajo particularmente en donde estás. Y incluye este mapa, que viene... De hecho me lo piden mucho. Vienen marcados como se llama en cada lugar de cada zona. Directamente marcadas en color. Por favor tengan mucho cuidado con las zonas verdes, si son de servidores roleplay, que lo van a necesitar. Y también a la hora de estar en combate, cuidado con algunas zonas rojas, que se confunden bastante. Un problema que también pasa mucho aquí con CPD, por ejemplo que tenemos el sniper. A la hora de apuntar, los objetos se estorban. Tiene un Cleo que omite los objetos simplemente, sin más. A la hora de apuntar, omite los objetos, así no se estorban. Y poco más. Voy a dejarlo en la descripción. Y muchas gracias a todos por el apoyo que he tenido últimamente. Bueno, tengan buen día y hasta luego. Como complemento y para terminar, quería agregar... Voy a quitar el chat un momento. El tema de que se tiene las mejoras de texturas directamente, por ejemplo aquí mismo. Con el Shift F12 activas o desactivas el NB, que en el Skybox particularmente, que no se ve nada mal tampoco. No da crash, por cierto. Y con Shift F8 se mejora un poco el tema de suavizado de textura y sombreado. Se acaso a percibir un poco aquí, de hecho, un poco la reflexión, un poco las voces así en particular. Que no se ve nada mal, en particular me gusta a mí. Para la gente que tenga un PC un poco más exigente, pues sin ningún problema puede correrle. Hay gente que ya le pasé mi GTA y que no tiene ni siquiera tarjeta gráfica. Solamente le he integrado al procesador con un procesador bajo y juega fácil a 40-60 FPS. Entonces yo, por ejemplo, siempre juego a 90-100, que es el límite, vaya. En ciertos lugares, como es caminero, como es temple, lugares donde se transita demasiado, junto con el DL activado. Por ejemplo, si te dan cuenta aquí, de 100 FPS me he bajado 80-70. Pero es jugable, vaya. Es bastante estable, sin ningún problema. Nada más. Solamente quería agregar eso. Una vez más, muchísimas gracias a todas las personas que me han estado dando apoyo durante este mayo, junio, agosto, tres meses que llevo en el canal. Y nada, voy a seguir intentando darle un poco más de calidad al contenido. Intentaré empezar a hacer videos más editados, renderizados sobre todo. Y subir contenido nuevo, que hasta ahora solamente he estado haciendo directos, pero quiero darle un poco más de vida a esto. Y nada más. Excelente día, tarde, noche, hora sea cualquiera que estén viendo este video. Y un saludito. Compórtense bien, lávense las manos y manténganse a la distancia, que quiero celebrar Halloween y este paso no se va a poder. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!